Hola 6022 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el vídeo de hoy vamos a hablar de unas salas filtradas que podrían ser del evento The Hunt Si, tenemos ya varios premios, de hecho conocemos todos estos que son los que se pueden conseguir Y aparte el egg que le han bajado a 100, está de 100,5 de ellas Pues ahora está a 95, le han quitado 5 medallas Así que si tienes 95 medallas vas a poder conseguir este egg totalmente gratis Y se han filtrado unas salas que ahora os las mostraré Que no sé si serán gratis y las darán al final del evento Si algo harán con estas salas, no lo sé Porque también se ha filtrado que habrá como un evento en abril Parece ser como un evento que tendremos en abril Ya sabéis que Roblox con el tema este del evento The Hunt va a volver con los eventos Y posiblemente en este mes de abril podamos tener otro nuevo evento Y que igual estas salas tengan algo que ver, no lo sé Se han filtrado de uno de los admins y este admin siempre ha subido ítems de eventos Por ejemplo estos ítems que veis aquí son de este admin Así que vamos a ver las salas y aquí las tendríamos Decirme en los comentarios que podrían ser Si las podríamos conseguir en este evento que ya está acabando Si va a ser de un evento de abril Decirme vuestras teorías por los comentarios de estas salas Que pueden ser Igual las ponen The Robux que también es posible Pero bueno, ya sabéis que también tenemos estas que son los limited Entonces la podrían poner aquí de limited Pero no estoy seguro porque de momento ya han puesto todos menos estas salas Entonces veremos a ver que terminan siendo estas salas Si terminan siendo gratis The Robux o tal Así que bueno, si os ha gustado el vídeo darle like Suscribiros si no lo estáis Yo soy todo, adiós